...a Diego le encanta el golf desde muy temprana edad... ...y hoy en día es profesor de la Escuela del Centro Nacional de Golf... ...su otra pasión es la magia... ...a la que le ha dedicado varios años y desde hace seis... ...actúa con su propio espectáculo en diferentes salas y en eventos... ...dos actividades que Diego alterna sin ninguna dificultad. Las combino gracias a Dios fácilmente, fácilmente... ...porque los espectáculos de la magia suelen ser por la noche... ...suelen ser tarde-noche... ...y el gol suelen ser las clases diarias. De todas formas hay algunas veces que se solapan... ...pero sí, gracias a Dios los compagino bien... ...porque durante los días libres me dedico a ensayar... ...y a preparar y a mejorar los juegos que ya tengo. Diego es profesor de golf del Centro Nacional... ...desde que éste se inauguró en el 2005. Sin duda su mejor público son sus numerosos alumnos... ...que no dejan de sorprenderse cuando conocen su doble vida. Mis alumnos se sorprenden cuando se enteran que soy mago... ...porque no se lo esperan... ...y muchas veces se dice magia y dice... ...pero ¿qué tipo de magia hace? Y le digo, pues mira, pues hago magia con cartas, con cuerdas, así... ...entonces se sorprenden mucho y dicen... ...pues a ver cuándo actúas... ...y me llamas para que vaya a actuar... ...porque muchas veces no se lo creen, ¿no? ...le cuesta creérselo. A la hora de decidir cuál de sus dos facetas más complicada... ...Diego se decanta por la magia. El jugar al golf, pues te puede salir en televisión o no... ...pero los movimientos ya los tienes trabajados, ¿no? Sin embargo el público, pues depende del público que te toques... ...hay veces que el público, pues sí, te hace que hagas un buen número... ...y hay otras veces porque no quiere colaborar... ...entonces si no quiere colaborar, pues es difícil sacar un espectáculo adelante. De lo que no hay duda es que en la vida de este profesor mago... ...ha sido tan importante la magia como el golf. Las dos cosas, gracias a Dios, me han dado muchas satisfacciones... ...el golf, pues he estado trabajando en el extranjero... ...entonces tanto al golf como a la magia le debo mucho, esto me ha agradecido. Aunque a Diego le atrae más su perfil artístico, es consciente de que el golf... ...le aporta la estabilidad profesional que necesita. Si tuviera que elegir entre el golf y la magia, ahora mismo... ...me quedaría con el golf porque es seguro, ¿no? O sea, tengo las clases seguras y tengo un sueldo fijo... ...pero a mí me gustaría en un futuro dedicarme a la magia... ...dedicarme a la magia, que es lo que me gusta mucho... ...y el contacto con el público también me gusta. Ya veremos con el tiempo a ver qué ocurre. No hay duda de que los alumnos de Diego son unos privilegiados... ...ya que en cada clase mejora su golf por arte de magia. Dale ahora. Dale, bien, mejor.